Con sus palmas El Señor está conmigo Jesucristo, mi mejor amigo Jesucristo, mi confianza es estar conmigo Necesito tu esencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor No.. Quizás vendrá Que los angmentos Dices Mi confianza es estar contigo junto decimos Para poder ser Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Para poder ser Necesito tu presencia 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 Amén En bolero cantamos esta bella alabanza Como podré pagarte Señor Como podré pagarte Cantamos con todo nuestro corazón Cante conmigo si se lo sabe Cantamos Cante conmigo si se lo sabe Cante conmigo si se lo sabe Si tú me has dado la vida tuyo Jamás había encontrado a Dios Como podré pagarte Señor Como podré pagarte Si tú me has dado la vida tuyo Jamás había encontrado Gracias por amor Que me diste nueva vida tuyo Jamás había encontrado la vida tuyo Jamás había encontrado la vida tuyo Jamás 난 Como podré pagarte Si tú me has dado la vida tuyo Jamás リ OOD Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Que andamos con todo el corazón Que acompaña con sus palmitas Si todos le decimos el rey gracias En su palabra dice Dale gracias en todo Por respeto esta voluntad de Dios Si Señor Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Págame no puedo Mi vida Señor Te doy gracias Señor Por la vida que me das No tengo nada Señor Solo te doy gracias Señor Solo te doy gracias Señor Yo no tengo nada Señor Solo te doy gracias Señor Como te doy gracias Señor Por la vida que me das Te doy gracias Señor Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por la vida que me das Te doy gracias Señor Por la vida que me das No tengo nada Señor No tengo nada Señor Solo te doy gracias Señor Como te doy gracias Señor Por la vida que me das No tengo nada Señor No tengo nada Señor Solo te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por favor ¡Aleluya! Pónganse de pie Vamos a cantar una última alabanza En esta noche Hermanos, hemos venido Para adorar al Señor Entonces, que abogir Dios Con todo nuestro corazón En Corrido cantamos esta hermosa alabanza Mi corazón Te quiere expresar Señor Lo que yo siento aquí en mi cielo ¡Aleluya! ¡Aleluya con sus palmas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya con sus palmas! Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento así de mi ser Con alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Te alabaré Con mi salvador Porque tú eres digno de mi adoración Cantar alegre a Dios habitante Y ser vida que va con alegría Con amor Con mi salvador Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Con alabanza de gratis Es lo que yo canto para ti Te alabaré Una vez más Con este canto te quiero decir Que chuteando con el corazón Con alabanza de gratis Es lo que yo canto para ti Te alabaré Mi salvador Mi salvador Porque tú eres digno de mi adoración Te alabaré Mi salvador Porque tú eres digno de mi adoración Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Le mandamos un fuerte aplauso Al rey del rey Con todo nuestro corazón